Han sido varios los mensajes de condolencias que se han enviado a familiares y allegados del joven heider Camilo León Ruiz, entre ellos el de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, donde se expresa total rechazo a este acto violento que hoy enluta a este hogar. Asimismo, exhortan a las autoridades a tomar medidas frente a este acontecimiento y a realizar la respectiva investigación con la que se pueda esclarecer este hecho. Por su parte, el Instituto Universitario de la Paz, a través de sus redes sociales, manifestó que la comunidad académica lamenta el fallecimiento e inesperada partida del joven de 20 años, quien era estudiante de cuarto semestre del Programa de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, expresó sinceras condolencias a familiares y amigos en este difícil momento. Por último, a través de redes sociales ha circulado un comunicado atribuido a la empresa de Uno por su membrete, donde lamentan la muerte del joven y rechazan dicho acto. También manifiesta su entera disposición con las autoridades con respecto a la investigación que se adelanta.